Muy buenas gente, hoy os traigo una especie de milpia maravillosa, se trata del milpia arcoíri vietnamita, su nombre se edificó a Stonkinbolus dolfusi, aunque también lo podemos encontrar como rubropuntatus. Igualmente, aunque se haya reclasificado y todo el rollo, vamos a hablar del mismo animalito. Y esta especie tan tan llamativa la vamos a encontrar desde lo que viene siendo Vietnam hasta Tailandia, así que nada, vamos a verlo un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre él. Esta especie también es muy dócil, también es muy tranquila y también le encanta excavar, por lo cual lo que hemos hecho ha sido localizarla previamente para no perder tiempo cuando la queramos enseñar, buscándola y demás. Como podemos ver es una especie súper atractiva, no hay duda alguna, no entiendo por qué sea marco iris, pero bueno, no hay duda de qué bonita es. La coloración base, como podemos ver, son tonalidades grises, plateadas, un poquito azuladas, blancas incluso, con estos puntitos que tiene la parte dorsal de cada segmento rojo, que son muy distintivos y forman esa línea rojita que vemos hasta su apéndice. Aquí detrás lo podemos ver también de forma rojita. A su vez, las patitas en la antena son de un rojo maravilloso también, muy distintivo, vamos a colocarnos un poquito mejor. Y bueno, el tamaño yo lo considero que es más o menos de pequeño, más bien mediana, suele alcanzar lo que viene siendo unos 10 centímetros, por lo cual tampoco es muy pequeñito, pero sí es verdad que es pequeña. Aunque le veamos que por su docilidad, digamos, por el tema de que es tranquilita y tal, parece una especie muy muy sencilla, no es tan fácil a nivel de alimentación y cuidado y reproducción, como por ejemplo las típicas especies africanas a las que estamos acostumbrados en el hobby, que son mucho más para principiantes. Igualmente, si se tiene bien, no hay ningún problema y se cuida perfectamente. El tema de la manipulación, como ya sabéis, tengo que recomendaros que no la manipuleis a ser posible, pero en el caso de hacerlo, lo único que tenéis que hacer es ponerle la mano, dejar que se suba tranquilamente y cuando terminéis, pues obviamente, lavaros bien las manos y ya está, no habréis ningún problema. Sigo sin entender, lo digo en todos los mil pies que grabo, como tienen un rechazo social tan grande estos animales, porque son maravillosos, desprenden como mucha humildad, se ven muy adorables, pero bueno, hay gente que por desgracia los mata, los ve feos, los ve, no sé por qué, porque no hacen ningún daño a nadie, pero bueno, mirad qué bonito es. El tema del tamaño del terrario va a variar según la comunidad que tengamos, obviamente vive muy bien en comunidad y cuanto mayor sea, pues mayor será su terrario, pero para que hagáis una idea, digamos en un grupito de cinco ejemplares adultos, bastará con 30 por 20 por 20, ¿vale? Un fauna box de estos vienen perfectos. Vamos a dejarlo mientras que haga sus cositas por aquí. Y bueno, la temperatura la mantendremos entre 22 y 28 grados, más o menos, puede bajar un poquito por la noche incluso, y una humedad más o menos de un 80%, ¿vale? Esto sería estupendo. El sustrato, esto es bastante importante, la profundidad obviamente de 10 centímetros, pero el sustrato vamos a intentar utilizar siempre una mezcla de humus, de árboles caducifol y demás, de madera blanca, principalmente allí roble, suele ser lo que más se vende y lo más, digamos, considerado básico. Pero bueno, considero importante que en esta especie al sustrato le añadáis lo que viene siendo un hueso de jibia, típico de aves, molido, ¿vale? O lo raspéis y dejéis ese calcio en el sustrato, ¿vale? Es la mejor manera para que esta especie adquiera lo que viene siendo el calcio que necesita. Considero también que es bastante importante añadirle un poquito de muco, le da humedad, le encanta, además se lo puede comer si quiere también. Y bueno, a nivel de lo que viene siendo reproducción, como no tenga un buen sustrato, no tenga buenos parámetros de más, ya os digo que es muy complicado que reproduzcan cautividad. Igualmente, teniendo una comunidad de condalla, macho y hembra, pues deberían de reproducir bien si todo está correcto, pero ya digo que un poquito más delicado. El tema de cómo le ofrezcáis la calor, si le vais a poner manta térmica, como siempre os comento, nunca la pongáis por aquí debajo, ¿vale? Siempre se la ponemos en un lateral y ya está, no habrá ningún problema. Si le dais otro sistema de calefacción, pues ya está, no hace falta esto. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar del tema de la alimentación, ¿vale? Que os quiero hablar un poquito más específicamente porque es un animal bastante más delicado. En esta especie, bueno, como podéis ver aquí he puesto un poquito de fruta y verdura, esto normalmente lo suele ignorar, es un poco más delicada. Es cierto que a lo mejor el pimiento, un poquito el calabacín, a lo mejor el maíz dulce cocido, un poquito la pera, a lo mejor se lo comen, sobre todo si está en descomposición, pero por lo general lo ignora. Lo que más se va a comer viene siendo esto, ¿vale? Que básicamente va a ser madera y hojita en descomposición, que a su vez la vamos a tener con el sustrato. Tienes varias opciones, ¿vale? Robly allá es la más básica, pero podéis, por ejemplo, ponerle de nogal, ¿vale? De almo, de cerezo, de arce, o sea que tenéis bastantes árboles. Igualmente, ayerroble lo más recomendado. Bueno, como podéis ver aquí también tiene un poquito de pimiento. Si le ponemos algo de fruta y veamos que se le empieza a poner mala, no hay ningún problema, pero si empieza a crear moho hay que retirársela. O sea, en descomposición sí, pero con moho no. Y bueno, ya por último, comentaros que si se le puede dar un poquito de nivel de proteína. No sé si tendrá por aquí, vale. Como podéis ver, le he ofrecido una croqueta de perro. Esto es una buena fuente de proteína para este animal. Le podemos dar, si queréis, un poquito de escamas de peces, que también le gustará muchísimo. Ya la tenemos por aquí escondida, ¿no? Miradla. También le gustará muchísimo y bueno, se la vamos a dar moderadamente. Una vez al mes le echamos una croquetita o dos, según la comida que tengamos y ya está. Con esto estará genial. Así que creo que no me falta nada. Ya os digo que el humo es muy importante. La podéis decir si queréis poner una mezcla de lo que viene siendo fibra de coco y mantillo, que no tenga nada de fertilizante. Pero bueno, espero que haya gustado y próximamente más.